Un par de ciudades que tienen la implementación del código Amber Alert, una de ellas entiendo que es Tijuana, si no me falla la memoria, Ciudad Juárez y alguna ciudad del centro del país, si no es Toluca o el Estado de México. El protocolo son las reglas a seguir cuando se denuncia la desaparición o la sustracción de un menor y es un operativo predeterminado en el que cada quien sabe lo que tiene que hacer para hacer un cerco y buscar al menor unos minutos después de que se da la sustracción. Amber Alert no opera cuando ya pasaron horas de la desaparición. Amber Alert no opera cuando es un secuestro por dinero, por ejemplo, que esa es una cosa que hay que afinar, que hay que aclarar. Cuando hay indicios para pensar que es un secuestro en el que se va a pedir rescate por el menor y se implementa un operativo como Amber Alert, que es hacerlo público, se pone en riesgo la vida del secuestrado. Entonces son temas delicados en el que pareciera que es fácil colgarse. Hay un hecho triste y es fácil que los políticos puedan buscar colgarse de ese tema. Unos para quedar bien y otros para hacer quedar mal a otros. Pero no es así el tema. El tema es mucho más profundo y más de fondo. ¿Antes del desconocimiento de este código aquí en Guadalupe, ¿realizará simulacros en el municipio para que vaya aprendiendo la gente y las autoridades ante esto? Sí, aunque yo te diría definitivamente una vez que se tenga un protocolo hay que tener un simulacro de cómo opera este esquema de Amber Alert. Y la parte más difícil del código Amber es la decisión de cuándo se debe aplicar y cuándo no. No en todos los casos se aplica. Son casos que tienen ciertas características en las que se aplica. En los Estados Unidos hay dos congresos anuales de todas las policías donde se evalúan casos exitosos y casos de fracaso y se va puliendo la herramienta. Esto se los comento porque tienen años haciéndolo. Y les platico de esto para pensar que no va a ser algo de en Chile a mi otra, ¿no? Hay que hacer un protocolo, hay que generar un grupo especial y tenemos que contar con el apoyo de los medios de comunicación. En Estados Unidos cuando en la televisión, radio y prensa escrita, se activa el código Amber, inmediatamente interrumpen la comunicación, el programa que esté en ese momento, sube la imagen del menor y la imagen de activación del código Amber. Eso se logró en base a convenios entre autoridades y medios de comunicación. Y aquí tenemos que explorar todo eso. No lo hemos hecho. ¿Es ante esto? Sí, aunque yo te diría, definitivamente, una vez que se tenga un protocolo, hay que tener un simulacro de cómo opera este esquema de Amber de Alerte. Y la parte más difícil del código Amber es la decisión de cuándo se debe aplicar y cuándo no. No en todos los casos se aplica. Son casos que tienen ciertas características en las que se aplica. En los Estados Unidos hay dos congresos anuales de todas las policías donde se evalúan casos exitosos y casos de fracaso y se va puliendo la herramienta. Esto se los comento porque tienen años haciéndolo. Les platico de esto para pensar que no va a ser algo de en Chile a mi otra no. Hay que hacer un protocolo, hay que generar un grupo especial y tenemos que contar con el apoyo de los medios de comunicación. En Estados Unidos cuando en la televisión, radio y prensa escrita se activa el código Amber, inmediatamente interrumpen la comunicación, el programa que esté en ese momento, suben la imagen del menor y la imagen de activación del código Amber. Eso se logró en base a convenios entre autoridades y medios de comunicación. Y aquí tenemos que explorar todo eso. No lo hemos hecho. El código Amber de Alerte no se activa con una rueda de prensa, se activa con un botón de alerta donde se interrumpe la transmisión, la programación para darle prioridad a este programa. Esas son cosas complejas, pero tenemos que ir avanzando poco a poco.